Estimados profesionales en formación, hemos estudiado el movimiento rectilíneo ya sea uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado en sus dos dimensiones, acelerado y retardado. En el estudio del movimiento siempre se consideró que la partícula tenía un solo tipo de movimiento. Ahora vamos a estudiar la cinemática del movimiento en el plano, es decir, cuando el cuerpo al mismo tiempo puede tener dos o más movimientos. Veamos. Uno de los primeros temas es el movimiento semi-parabólico. ¿Cuándo un cuerpo tiene movimiento semi-parabólico? Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico. Estamos representando una mesa horizontal y una esfera que sobre la mesa se desplaza con un movimiento rectilíneo uniforme. Pero que al llegar al borde de la mesa, entonces la esfera está sometida a dos movimientos. Un movimiento horizontal, que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento vertical, caída libre, movimiento que estudiamos anteriormente, es decir, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál es la trayectoria que sigue la esfera al abandonar el borde de la mesa? Es una trayectoria parabólica y por eso tenemos nosotros el nombre de movimiento semi-parabólico. Es decir, cuando una partícula tiene un movimiento semi-parabólico, cuando al desplazarse sobre un plano horizontal y que se encuentra a cierta altura, cae libremente. La trayectoria es una semi-parábola, tal como estamos indicando aquí en el gráfico. Entonces, es importante reconocer que en este aspecto la partícula tiene o la esfera tiene un movimiento compuesto. Cuando un cuerpo tiene movimiento compuesto, cuando al mismo tiempo cumple con dos movimientos, lo dijimos anteriormente, cuando tiene un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la esfera trata de avanzar horizontalmente, y cuando al mismo tiempo cumple con un movimiento de caída libre, es decir, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vean ustedes cómo se proyectan las distintas posiciones. Fíjese imaginariamente si este plano de la mesa continuara avanzando, ¿no es cierto? Entonces la esferita siempre va a seguir con un movimiento rectilíneo uniforme. Pero eso no sucede porque está sometido a la gravedad, y vean ustedes que conforme pasa el tiempo, la distancia recorrida va incrementándose. Acuérdense que en las ecuaciones anteriores dijimos que la distancia es proporcional al cuadrado del tiempo. Es decir, la esfera llega a esta posición aquí, al topar ya en el suelo. Aquí se encuentra la esfera en lo real. Y además se está cumpliendo el principio de independencia de los movimientos. ¿Qué nos dice el principio de independencia de los movimientos? Que cuando un cuerpo tiene movimiento compuesto, cada uno de los movimientos que lo componen, se cumplen independientemente como si el otro movimiento no existiera. Y en consecuencia se utilizarán sus propias ecuaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la ecuación de la distancia recorrida desde aquí hasta acá, que vendría a ser también esta distancia. Pero como se trata para el movimiento rectilíneo uniforme, entonces miren, distancia es velocidad por tiempo. ¿Por qué le llamamos aquí velocidad sub cero? Es decir, es una velocidad inicial con que abandonó el borde de la mesa. Es esta velocidad que tiene la partícula. Y se trata del movimiento rectilíneo uniforme, y por eso según el principio de independencia de los movimientos, se utilizarán sus propias ecuaciones. Pero si nosotros queremos calcular desde qué altura cayó la esfera, entonces se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. y se utilizará su propia ecuación. ¿Por qué no aparece aquí velocidad inicial por tiempo? Porque al abandonar la esferita aquí en el borde de la mesa, su velocidad inicial en cambio para el movimiento de caída libre, su velocidad inicial es cero. Velocidad inicial por tiempo desaparece, y solamente nos queda que altura es gravedad por tiempo al cuadrado sobre dos. Hemos visto el movimiento semi-parabólico. Ahora vamos a ver el movimiento parabólico. En otras palabras, el movimiento de los proyectiles. Cuando un proyectil es lanzado con una velocidad inicial, aquí tenemos este vector que le estamos llamando v sub cero, y formando esa velocidad inicial, está formando un determinado ángulo, el ángulo teta, con respecto a la horizontal. ¿Cómo es la trayectoria? Que sigue el proyectil. Entonces miren, ya no es una semi-parábola, es una parábola, es esta curva. Y por eso decimos que el movimiento parabólico, cuando se lanza cerca de la superficie terrestre, formando cierto ángulo con la horizontal. ¿Por qué decimos cerca de la superficie terrestre? Porque si lo hacemos en un lugar muy distante, ya no hay aceleración de la gravedad, entonces el proyectil continuaría en esta línea recta, en dirección del vector de la velocidad inicial, y el proyectil seguiría al infinito, en esa dirección. ¿Cuál es la trayectoria que sigue el proyectil? Depende de la velocidad de lanzamiento, y el ángulo que forma la horizontal. Esta trayectoria, ¿de qué depende? Depende de dos magnitudes. De la velocidad inicial, v sub cero, y del ángulo de inclinación, que en algunos textos también le llaman ángulo de tiro, simbolizado con la letra griega, teta. Bien, entonces, nosotros tenemos a este movimiento parabólico, lo podemos descomponer sobre el eje de las X, y lo podemos descomponer sobre el eje de las Y. Vean ustedes, que cuando el proyectil sale desde aquí, y llega a esta posición, que es la altura máxima, el cuerpo tuvo un movimiento, rectilíneo uniformemente retardado, o sea, el cuerpo fue lanzado hacia arriba, esta flechita. En cambio, desde esta posición, hasta cuando el proyectil cae ya en el suelo, o en la superficie de la tierra, el cuerpo tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, caída libre. Desde aquí hasta acá, caída libre, y desde aquí hasta esta posición, como que el cuerpo fue lanzado hacia arriba. Entonces, este vector velocidad inicial, nosotros lo podemos descomponer en sus componentes perpendiculares, y tenemos que este vector horizontal se llama velocidad inicial sub X, es decir, sobre el eje de las X, y este vector lo llamamos velocidad inicial sub Y sobre el eje de las Y. Y debido a esto, entonces nosotros podemos encontrar una serie de ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación para la velocidad inicial sobre el eje de las X. Como esta velocidad corresponde al movimiento rectilíneo uniforme, vean las posiciones, ¿no es cierto?, que son simétricas, entonces se trata de una velocidad constante, de acuerdo a las características del movimiento rectilíneo uniforme. En cambio, la velocidad inicial es la que va a estar cambiando. Por ejemplo, la velocidad inicial, una velocidad vertical en cualquier instante. Si nosotros aplicamos las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo, conocemos el valor de los catetos y conocemos el ángulo, entonces tenemos que la velocidad inicial horizontal es velocidad inicial por el coseno del ángulo de tiro, que la velocidad inicial vertical es velocidad inicial por el seno del ángulo de tiro, que la velocidad vertical en cualquier instante, en cualquier instante, en cualquier instante, en cualquier posición de la partícula o del proyectil, es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo de tiro menos el producto de la gravedad por el tiempo. Y tenemos también cómo calcular la altura máxima que alcanzó el proyectil mediante una ecuación velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo de tiro sobre 2 gravedad. Ahora, nosotros queremos conocer qué tiempo tardó el proyectil en vuelo, qué tiempo duró el movimiento del proyectil desde que salió hasta cuando llegó. Tenemos que el tiempo de vuelo es 2 velocidad inicial por el seno del ángulo de tiro sobre gravedad. Pero si alguien se pregunta y dice qué tiempo tardó solamente desde que se lanzó al proyectil hasta cuando alcanzó la altura máxima, únicamente entonces a esta ecuación nosotros tendríamos que eliminar 2. Y nos quedaría que el tiempo de subida es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo de tiro sobre gravedad. Si alguien se pregunta qué tiempo tarda el proyectil en caer, o sea, después que alcanzó la altura máxima en descender, exactamente sería la misma ecuación. Quitaríamos este 2 y nos quedaría que el tiempo que tardó el proyectil en bajar es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo de tiro sobre gravedad. ¿Alguien quiere conocer cuál es el alcance máximo horizontal? Es decir, la distancia que existe desde donde salió el proyectil hasta donde cayó. Tenemos aquí la respectiva ecuación, tenemos otra forma de representar el alcance máximo horizontal, tres maneras de escribir esta ecuación. Y aquí también debemos tener muy en cuenta que el alcance horizontal máximo, esta distancia, se logra cuando el ángulo del lanzamiento es únicamente de 45 grados. Para ángulos de tiro mayores o menores de 45 grados, el alcance horizontal máximo también va a ser menor. Solamente cuando el ángulo de tiro es 45 grados, el alcance horizontal máximo desde aquí hasta acá es máximo. Esto ustedes lo pueden comprobar mediante la resolución de algún problema. Gracias. 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 Gracias.